Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. La verdad que estoy muy contenta de la presentación de ese proyecto. Esto es uno de los logros que a uno lo enorgullecen. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante es que para nuestra ciudad, un sitio tan importante y reconocido culturalmente por su historia, es un patrimonio histórico también para las generaciones presentes y para las generaciones venideras. La biblioteca está pasando por un problema jurídico que la expone a una acción de desalojo. Y estas acciones conjuntas de toda la comunidad política, porque si bien el proyecto fue de mi autoría, fue acompañado por todos los bloques y eso es importante, porque nos unimos para rescatar o para defender a un espacio cultural que es uno de los lugares que en Campana está hace más de 108 años. Y la verdad que en él hay tres cuestiones muy importantes. Por un lado, museo, porque están todas las maquinarias de lo que es el periódico Ideas, el periódico Socialista. Y por otro lado, también hay un archivo histórico importante de todos estos años de historia en nuestra ciudad, con documentos, periódicos, todo en perfecto estado de conservación. Y en tercer lugar, también ahí funciona otra entidad de bien público reconocida por nuestra ciudad y también a nivel nacional, como es la Murga Carumbé, que es integrante de las comisiones de Murga desde el año 2000 y de todo el movimiento que se generó en ese espacio también cultural y rescatado y que nuestra ciudad tiene su presencia. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que valorar y creo que así se ha hecho, por eso estoy muy contenta de que este espacio sea uno de los patrimonios que hoy Campana ha reconocido, como lo hizo en su momento con la cancha Villa Dalmire, como lo hizo con el Campana Book Club y el Ciudad de Campana. La biblioteca es un espacio muy querido por todos porque supo abrir sus puertas y estar presente en muchas generaciones. Bueno, nosotros tenemos que impulsar que en estos momentos también existan esos lugares para el conjunto de los vecinos y vecinas que quieren mostrar su arte y también para proyectarnos también en el futuro. Los espacios culturales en nuestra ciudad creo que hay que tratar de impulsarlos para que existan más y que abarquen y que sustenten al conjunto de los campanenses y las campanenses que quieran, por supuesto, mostrar desde escribir un libro, desde esas expresiones hasta la pintura y, por supuesto, todo lo que uno quiera generar desde el ámbito cultural, que es mucho, es muchísimo. Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre.